bienvenidos una semana más a mi pulpito a la gallega toca empezar con las recetas de verano esas recetas más frescas ir cambiando un poquito el chip para que realmente vayamos entrando poco a poco en este bueno pues en este verano que a todos nos encanta pero sobre todo nos va a pasar una cosa que es que queremos cocinar lo mínimo posible yo voy a empezar el verano justo por la parte del final uno de esos postres que a mí realmente me encantan y sobre todo hay una época del año que son justo estas tres cuatro semanitas en la que conviven unos productos que realmente me apasionan la fresa y la cereza frutos rojos frutos negros en este caso tengo también por aquí estas moras que seguramente algunos los que salís de pueblo seguramente las conozcáis que son moras pues de morera no es la mora de zarza tradicional esa que esa que tiene pinchos y también la podemos encontrar en esta época pero como os digo ese momento esos 15 días en el que conviven ya las fresas y las cerezas me parecen realmente mágicos además estas fresas vienen en concreto de la huerta de nuestra huerta de la huerta de mis padres de mi huerta con lo cual son de esas que tienen ese sabor y esa potencia absoluta como vamos a acompañar bueno pues con una fruta también de esta época que es el albaricoque primero por el dulzor luego también por ese puntito de acidez que tiene y luego también bueno pues nos va a contrastar con esa potencia que viene de un producto que a mí me parece mágico y que es el hojaldre en este caso yo lo traigo horneado ya podéis encontrar un muy buen hojaldre si lo encargáis en la tabana delicatessen como es el caso bien caramelizado bien doradito bien hecho y si no pues bueno pues podéis encontrar hojaldre en mucho tipo de establecimientos para conseguir este caramelizado que es lo que hacemos cortamos normalmente los profesionales ponen una regla ponen bueno pues cojan el cuchillo imaginaos que esto es una plancha de hojaldre y empiezan con la regla a cortar para que todos los trocitos sean prácticamente iguales principalmente cuando vamos a hacer un milhojas para que las capas bueno pues queden como corresponde podéis dejarlo un poco más dorado menos pero para que nos quede así con todas estas capas que podéis ver aquí que se empiezan a marcar y queda extra extra crujiente y dorado lo que vamos a hacer es pinchar mucho con un tenedor vamos a darle una pinceladita fundirse un poquito de mantequilla y con un pincel bueno pues ligeramente una pasadita por encima y luego espolvoreáis un poquito de azúcar azúcar normal no hace falta que sea azúcar glas esto se colocaría en el fondo de la bandeja sobre un papel un papel de horno y volvemos a tapar con otro papel de horno y ponemos otra bandeja encima se va al horno 180 grados y aproximadamente en 15 minutos la placa de arriba va a presionar y entonces el hojaldre va a intentar subir no va a poder entonces por eso va a quedar súper súper crujiente yo lo que voy a hacer ahora es acompañarlo de todas estas frutas que voy a picarla las voy a dejar ahí bonitas para acompañar esta banda de hojaldre con una crema de chocolate que muchas veces os he enseñado a hacer aquí en este caso tiene un toque también diferente que tiene un poquito de vino y lo que vamos a hacer es eso es decorarla muy bien para que este postre que eso sí tiene que ser hecho y comido pero súper súper veraníe una crema de chocolate que para mí ya sabéis que siempre utilizo bueno pues estas mangas pasteleras que son súper súper cómodas a la hora de a la hora de servir sabéis que esto una crema de chocolate no tiene ni más ni menos que un poco de nata un buen chocolate un chocolate balrona como los que trabajan habitualmente en la taona delicatessen por ejemplo y en este caso yo le he añadido también un puntito de un poquito de cacao y lo que le he puesto también bueno pues además de además de ese toque amargo le he puesto un puntito de vino un puntito de vino que siempre nos va a hacer bueno pues esos amargos que van a ir estupendamente bien y aquí vamos a hacer un emplatado diferente en el que vamos a alternar alguna fruta más vamos a poner una presencia un poquito más alta de las propias frutas que hemos estado cortando ahora ponemos por ejemplo por aquí una cereza dos colores de cereza distintos siempre nos van a dar un poquito más de un poquito más de baile podemos presentarlo también con unas fresitas más grandes más pequeñas trabajando con diferentes volúmenes también hacemos lo mismo exactamente con las moras las podéis partir también estas son un poquito son un poquito grandes pero las podéis partir vamos a introducir otra aquí también en ese en ese pequeño hueco y luego al abaricoque que a mí me gusta personalmente cortarlo así como si fuera prácticamente una mini 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 loncha de jamón o de o de lomo o de lo que o de lo que queráis y luego también me gusta darle texturas distintas porque unas tiene más mordida y otras tiene un poquito menos entonces bueno vamos a colocar estos dos trozos aquí y aquí el emplatado como os decía va a llevar un poco más de fruta las fresas levantadas para la parte de arriba esa cereza un poco más negra esa cereza un poco más roja que ya sabéis que no saben iguales hay diferentes variedades de la propia cereza vamos a poner otro pelín de fresa aquí y vamos a añadir los distintos cortes del propio albaricoque esto como os comentaba tiene que ser hecho y comido muy rápido porque el hojaldre si no se nos va a ablandar con la propia crema del con la propia crema del chocolate voy a completar con alguna fresa más por este lado a mí me parece que es más interesante que tenga más fruta mucho mejor más fruta que más crema pero bueno eso a vuestro gusto también lo dejo unas nueces que es importante también ese bueno pues ese crujiente que nos va a aportar el fruto seco puede ser bueno pues pueden ser nueces pueden ser avellanas lo que realmente os guste la almendra por ejemplo también vendría muy bien por aquí y lo que voy a hacer también es coger un pelín de este pues de este cacao amargo en polvo y lo que vamos a hacer es espolvorear en ambos por encima para darle pero ligeramente para darle ese toque diferente esto con un con un colador lo hacéis estupendamente bien rallamos la lima que también va a ir muy bien con el propio bueno sabéis que es el cacao el chocolate y además ese ese toquecito de vino de nuestra rufeta en concreto le vamos a poner un poquito de unas hojas de hierbabuena que nos van a refrescar aún más el conjunto yo creo que con tres es más que suficiente dos versiones de esta banda de hojaldre con una crema de chocolate que podría ser de lo que queráis con un poco de mascarpone una crema de queso una nata montada un chantilly normal nos serviría y luego muchas frutas frutas de esta temporada y esto puede ser contenedor y cuchillo pero puede ser también a mano hasta la semana que viene y y Gracias por ver el video.